Dice algo así. Desde su ventana vio jugar al infante con el amanecer en las mejillas, y toda una senda delante, sin las huellas del tiempo, límpida. Observó la sal del agua desde una ventana, la espumosa ola remolinándose en la orilla, hasta extinguirse, desapareció en la arena, sin rastro de atispos de su existencia última. Nadie nota su falta. Los niños siguieron su juego, su senda, con huellas que borra una brisa de agua, un soplo de mar en la arena. Nadie recuerda la espuma marchita. Observó desde la ventana, la playa. El jolgorio del agua, la infancia, la vida, salpicando entre sonrisa, un juego que se alejó en el miedo a las gotas marinas. La cárcel cristalina del mismo miedo a la vida.